Ha sido una experiencia verdaderamente maravillosa, estoy muy contento, muy orgulloso de nuestros artistas Y la verdad es que el nivel, encuentro que el nivel musical, la excelencia artística que hubo anoche de verdad estuvo muy, muy bien, muy satisfecho por el concierto, la verdad es que siempre una gran emoción Lo que está pasando hoy día con la Corporación Cultural de San Pedro es una alianza estratégica con nuestra orquesta, con nuestro coro, con todo este semillero de grandes cantantes líricos que ha dado esta última década a Chile y que de alguna manera están actuando de manera anónima en el extranjero Sin duda, esto se hace colaborar a lo que nos inspira, nos inspira siempre la música, el arte y aquí obviamente comenzamos de sueño con los cantantes y sobre todo con los cantantes regionales, sentimos que tenían un deber con ellos Creer en la cultura es un desafío muy especial Creer que podemos llegar a un instante como este, tan significativo es que no puede el corazón resistir y los ojos nos traicionan al desprender las lágrimas de emoción pero también de cariño No podía entender la verdad, aunque fuera un viaje solo por algo más de 48 horas de estar en Chile pero me hacía mucho ilusión de grata esta noche Escuchen, no tenemos ocasiones de compartir y de estar orgullosos nosotros en los cantantes chilenos nuestro chilenos, reconocer nuestro talento, reconocer nuestro trayectoria que hay algunas personas que nos ningunean que dicen que no tenemos talento, que no tenemos educación, que no tenemos talento eso no lo podemos aceptar Por eso, que en esta ocasión señor alcalde, señores que componen este directorio es importante reconocer a nuestra gente y que damos amarnos por nuestros detalles Un tremendo momento para la conversación cultural y para que no me salga.